Puede ser, pero la prioridad es fortalecer la industria automotriz instalada en México. Eso lo estamos analizando y estamos muy pendientes de ya resolver sobre las características de la empresa. ¿Qué va a suceder? Tenemos que resolverlo sobre algunas empresas que ya están trabajando sobre el litio en México. Son pocas, pero tenemos que revisar papeles si cuando se les dio la concesión era para la explotación del litio, primero. Segundo, si era para la explotación de minerales en general y ellos ya invirtieron y comenzaron trabajos para explorar y para explotar litio y tomar en cuenta también eso. Y lo tercero es que no el que tiene una concesión minera ya puede explotar litio, no, ya es un asunto de la nación, ya se nacionalizó el litio en México. Esa fue una decisión que tomamos y estos insumos son muy importantes.